Os tengo que contar unas cositas por aquí, que estoy un poco... La verdad que... un poco... No sé cómo decirlo, es algo raro, no es una sensación rara de decir... Vamos a vender a Correa, están presionando para que Correa se vaya... Pero nos habían ilusionado con Almada... Ahora puede ser que Almada no sea, que sea otro delantero que lleve cero goles... Que por cierto, voy a buscar... Voy a buscar su transfer mar para ponerlo aquí... Luego hablan de un 5 que a mí me gusta mucho, pero que... No veo claro que vaya a llegar... Estoy un poco raro, raruno, es un poco raruno... Bueno, lo que sí que no es raro, lo que sí que no es raro es... Que le deis a like y que os suscribáis, por favor os lo pido, gente... Por favor os lo pido, importante, darle a like y suscribiros, por favor... Bueno, vamos con una buena noticia, aunque no es muy buena del todo... Lo digo porque el dinero que nos tiene que dar el Marsella por Lodi... No lo vamos a recibir ahora... Repito, el dinero que el Marsella nos tiene que dar por Lodi... No lo vamos a recibir ahora, sino a final de temporada... ¿Vale? Sino a final de temporada... Porque Lodi ya está en Arabia para firmar... Bueno, ha firmado ya el acuerdo con el Al-Gilal, ¿no? El equipo este que fichó a Neymar también, ¿no? 23 millones de euros es lo que han pagado por Lodi... Sí, 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 sí... Por Lodi... 23 millones de euros... Por Lodi... Y por Correa no quieren pagar más de 10... O sea, es acojonante, ¿no? Es acojonante... Ha llegado por 13... Le han sacado 10 millones, ¿eh? A la operación... Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero... Dicen que de esos 23... 8... Se irán al Atlético de Madrid... Bien, ok... Pero solo... A final de temporada... Porque es una cesión con opción de compra, ¿eh? Es una cesión con opción de compra... Bien... Parleamos... Parleamos de cuesto... Parleamos de cuesto... Parleamos de cuesto... Según nos cuenta Alfredo Pédula... Y nos contó... Nuestro... Abuelillo favorito... El señor de Anluca Di Marcio... El Atlético de Madrid... El Atlético de Madrid... Tiene... A Moise King... En su lista... No es ninguna broma... No os estoy vacilando... No es... No es una cosa... Que yo me he inventado y tal... Y ahora veréis por qué lo digo... En Italia... Hablan... De que King... Quiere... Esperar al Atlético de Madrid... ¿Vale? Moise King se va... Se va de la Juventus... Cedido, ¿vale? La Juventus no... Se opondrá... A su... Cesión... Eh... King se había abierto... Una segunda parte de la temporada... De la Serie... No es casualidad... Que hubiera forzado... El Monza... Pero también en la Fiorentina... Que ya están al margen... Sin embargo... Prefiere esperar... Una pista extranjera... Se siente muy atraído... Por el Atlético de Madrid... Situación ligada... A Memphis... Que siempre está luchando... Con problemas físicos... No... Descartamos otras vías exteriores... Pero el Atlético... Es muy atractivo... Para Moise King... Los candidatos italianos... Solo volverían a la carga... Si las negociaciones en el extranjero... Fracasan... Ay... Qué miedo, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Pero si esto... No os da miedo... Porque... No os fiáis mucho... De la prensa italiana... Yo sí me fío... De Mateo Moreto... Y Mateo Moreto... Además es de hoy, ¿eh? De hoy... La verdad... Sobre el Atlético... Y Moise King... El delantero de la Juventus... Es un hombre que... GUSTA... Al Atlético de Madrid... Madrid... Es... Tremendo... Es... Tremendo... Días frenéticos... Dice Mateo Moreto... Vamos por partes... Todavía no hay acuerdo... Entre el Atlético de Madrid... Y el Aliti Had por Correa... Obviamente... Obviamente... Si no hacen... Si no hacen... Un momento... Correa... Alma... Vale... Si no hacen otra oferta... Si no hacen otra oferta... Pues obviamente... El Atlético... No va a aceptarle... Esa propuesta... La verdad... Tiene todo el sentido... ¿No? Es cierto que Correa... Quiere cambiar de aires... Y ha pedido el traspaso... ¿Vale? O sea... No es ninguna mentira eso... El Atlético intenta favorecer su salida... Pero no a cualquier precio... Las negociaciones continúan... Muy lentamente... Ay... De verdad... Ojo con esto... A continuación... Os explico... Lo que hay de cierto... Entre el Atlético de Madrid... Y Moise King de la Juventus... A las últimas horas... Se ha relacionado el nombre de Moise King... Con el Atlético... Es un perfil... Que gusta desde hace tiempo... Ya se buscó... Durante el verano... De 2021... Cuando la directiva... Finalmente se llevó a Mateus Cuña... Oye... Mateus Cuña... Respeten a Mateus Cuña... Pero nos ha dejado 50 millones... Ahora que no lo vamos a usar... Bien... Ya sabemos para que se fuera... Para paliar el ridículo del año pasado... Bien... Ahora puede salir cedido por la Juventus... Pero... Uno de los nombres... Es uno de los nombres... Junto a... Tiago Almada... Como sustituto de Correa... Así que Correa tendrá que salir primero... Bien... A mí esto me toca un poco la moral... Gente... No os voy a mentir... A mí me toca un poco la moral esto... Es que... Lo tengo que decir... Tengo que ser sincero con la audiencia... Me toca un poco la moral... Principalmente... Porque... Nos vendieron... La salida de Correa... Por facilitarlo... Tal cual... Tal tal tal... Si no hay oferta... Obviamente no se va a ir... Pero nos vendieron la salida de Correa... Luego nos venden... Que... De verdad... Hay gente que a Almada no le gusta... Totalmente respetable... O que no ven que Almada tenga el nivel... De poder llegar al Atleti... Insisto... Totalmente respetable... Pero tío... Me lo vendes... Por todos los lados... Todos los periódicos... Todo, 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 todo... Que es Almada, Almada, Almada... Que encima comparte el representante... El Agustín Jiménez... No sé qué... No sé cuántos... Y ahora... Que te dan facilidad... De la gente de la Atlanta United... Incluso... Y ahora me estás diciendo... Que ya tienes... Un plan B... O un plan C... Que es Moise King... Que gente... Os digo... Cero goles... En 12 partidos... Cero goles... En 12 partidos... Vale... Ha jugado un 26% de los minutos... Pero cero goles... Yo qué sé... Si hubieran metido uno... Tres... Cuatro... Pues vale... Pero cero goles... Y le costó... Eh... Le costó... 30 millones... A la Juventus... Vale que te lo vayan a dejar cedido y tal... Pero vas a fichar un delantero de cero goles... Por no... Por no tener paciencia... Y invertir un poco más... En Tiago Almada... Yo es que ya... Insisto... Sí que es verdad que... Tiago Almada no es un delantero... Pero... Joder... Es joven... El tipo... ¿Cuántos años tiene el Moise King este? No será muy mayor... Digo yo... ¿No? 23... Bueno... Tampoco es tan... Tampoco es tan... Tan... Tan mayor... Creía yo que era más mayor... Pero... No sé... Me... 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 Me da rabia, eh... Te venden Almada, 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 Almada... Cuando... Venla... Seguramente... Que todo lo de Correa se retrasa... Y que la... Y que a lo mejor el Al Nasser este... Bueno... La Litijal este... No te va a dejar... No te va a dejar... Casi dinero en caja... Porque te van a dejar 15 millones... Que yo... Lo estoy viendo venir... Que te van a dejar menos de 20 millones seguro... Ya quieres ir a un plan B cedido, ¿no? O sea... Yo tengo claro que Correa muy probablemente se va a ir... Muy probablemente un porcentaje bastante, bastante alto... O sea... Bastante alto... Se va a ir... Este mercado de invierno... Pero claro... A ver a qué precio... A ver a qué precio... A ver a qué precio... Claro... ¿Qué número se hizo Keynes el año pasado? Pues ni idea, la verdad... Lesionó la espinilla... Vuelta desconocida... Encima está lesionado, ¿no? Joder... ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo se...? Datos de rendimiento, ¿no? Supongo... Datos de rendimiento, ¿no? Rendimiento... Vista general del rendimiento, ¿no? A ver... A ver si sale aquí... ¿Cuántos...? Eh... Joder... Es que se lesiona como Memphis... No me jodas... No me jodas... Se lesiona como Memphis, tío... Pfff... Hostia tú... Se lesiona más... Más que Memphis, incluso, te diría... Este... A ver... 28 partidos de salida... 6 goles... Pfff... 5 partidos de Champions... 1 gol... 2 partidos de Copa Italia... 1 gol... O sea... Jugó 40 partidos... Y metió 8 goles... Jugó 40 partidos... Y metió 8 goles... Es que... A ver... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que sí... Oh... Sí, sí... Tráiganme a... A Moisy... Tráiganme a Moisy King... No, hombre, no... No, hombre, no... Habrá cosas mejores por ahí, ¿no? ¿Que lo están ofreciendo? Eso está claro... Eso está claro... O sea, claro que lo están ofreciendo como una solución barata... Y estoy seguro... Esos son especulaciones mías, ¿eh? Pero estoy seguro... Que la gente de King lo está ofreciendo como una solución barata... Eh... A Correa... Ahora... Cuidado, ¿eh? Prefiero a Leo Batistao... Pues, escucha, no es ninguna tontería, ¿no? Pero... ¿Sabéis a quién prefiero yo? Ojo... El único jugador que hizo más que Costa y Vitolo desde la banda... Fue el que nos acercó a Blavovic en su momento... Cierto es... Cierto es... Eh... ¿Sabéis quién me gusta a mí? O sea... Os puedo enseñar quién me gusta a mí... Como futbolista... Este tío... Este tío... Me gusta a mí... Este tío... Me gusta a mí... ¿Y sabéis lo que pasa? O sea... Según el Telegraph... Barcelona y Atlético de Madrid... Están interesados... En Calvin Phillips... Calvin Phillips... Que va a salir... Del Manchester City... Seguro en este mercado de invierno... Bueno... Vamos a ver qué nos cuente la gente del mundo deportivo... Vamos a leer la noticia... Vamos a comentarla... Para mí es un sí de manual... ¿Vale? A mí Calvin Phillips me encanta... Le he visto jugar al Leeds... Desde hace muchos años... Eh... Su paso al City... Pues será necesario y lógico... Pero no le han ido bien las cosas... Y el Leeds... Por... 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 Por pena... Está en... Está en segunda división... Si no... Yo te digo que... Estaría jugando en el Leeds ahora mismo... Porque al Leeds... Su... Su... Su marcha le hizo polvo... ¿No? Pero bueno... En Inglaterra vinculan a un jugador del Manchester City... Con el Atlético de Telegraph asegura que el club rojiblanco sigue la pista de Calvin Phillips... ¿Vale? Calvin Phillips... Desde Inglaterra apuntan... Eh... Que es un... Cinco contrastado... Eh... Perdón... Desde el medio de Telegraph apunta que el futbolista está decidido a salir del equipo dirigido... Por... Eh... Pep Guardiola por la falta de protagonismo que está teniendo... Totalmente tapado por Rodri... El chaval es muy bueno... A mí me gusta mucho de verdad... No porque se ha cantado con el Leeds y tal... Lo digo de verdad, eh... Os lo digo de verdad, eh... El chaval... El chaval... Sabe lo que se hace... El tipo lo que se hace... Es trabajador... Sabe lo que se hace... Sabe lo que se hace... A los 20... A los 28 años... Perdón... Eh... Con la Eurocopa dentro de unos meses en el horizonte el jugador del Leeds quiere tener minutos... Este curso solo ha participado en 10 partidos como... Con el campeón de Europa... Solo 4 de Premier en los que ha logrado un tanto... Poco presencia para el futbolista... Eh... De su nivel que en el verano... Ojo, eh... En el verano de 2022 fue traspasado por el Leeds por 50 kilos, eh... 50 melones pagaron por este tío... Que es muy bueno, tío... Es muy bueno... Calvin Phillips saldría del Manchester City... Eh... Como cedido... Pero según... Este medio... El Atlético no es el único que se ha interesado por él... También lo ha hecho el Barcelona... Que quiere reforzar esa parcela... En Italia la Juventus... Que en principio estaba bastante cerca de Calvin Phillips... La Juventus... Y en la propia Premier el West Ham... El Crystal Palace... Y el Newcastle, eh... Ojo, eh... El Newcastle... O sea, lo que quiere el Newcastle... Es que... Es que de verdad yo... Vamos... Para mí es un sí de manual, os lo digo, eh... Para mí es un sí de manual... Y habla este de... Deco sueña con Calvin Phillips... Bla, 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 bla... Pero... Lo que me interesa es... Aquí... 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 Uno de los grandes problemas que tiene la operación... Es que Calvin Phillips tiene un salario muy elevado, eh... Para las estrecheces económicas del Barcelona... Dentro... Campista... También... Está en la agenda de Atlético y Juventus... Pero claro... Al Atlético y Juventus... Eh... Le pasará lo mismo... Sobre todo al Atlético... Que no puede... No podrá pagar... El... El pedazo de salario... Que cobra Calvin Phillips... Bueno... Mi gente... Eh... Digo... Digo que... Yo digo que sí... Vale... Para mí es un sí de manual... Es un futbolista que me gusta mucho... Pero... Yo creo que no tenemos... Eh... Opciones ni posibilidades de fichar a Calvin Phillips... Vale... Creo yo... Principalmente por todo lo que cobra... Eh... Porque... Es... Poco probable que... Que quieran pagar... Gana un poco menos que Saúl... Bueno... Pero... Para Atleti meterse en un sueldo de esos... Pues tampoco sería... Tampoco sería muy... Muy interesante... ¿No? Sinceramente... Para mí es un sí de manual... Pero creo que está bastante... Bastante difícil el tema de... De Calvin Phillips... Hashtuv... ...